¿Te gustaría ser el mejor jugando fútbol? ¿Quieres que tus rivales tengan miedo a la hora de que te enfrenten? ¿Te gustaría que te digan el rey de la cancha? ¡Hey! ¡Rey de la cancha! ¿Qué pasó campeón? ¿Ven? Se los dije. ¿O ya no quieres que te digan el calientabancas? ¡Capi! ¡Entras! ¡Por fin! Pues en este video te enseñaremos 5 regates efectivos para que te puedas llevar a tu rival. ¡Empecemos! La jugada número 1, amigos, haces como un tipo de fake ragona que hace que dejará confundido a tu rival llevándote el balón de manera exitosa. En la jugada número 2, es una jugada bastante clásica pero sencillita, pero seguro saldrás como tú. ¡Todo un victorioso! La jugada número 3, amigos, en lo personal me agrada mucho porque este es un cambio de dirección brusco que dejará con la espalda rota a tu rival. En la jugada número 4, amigos, quiero que pongas mucha atención en la técnica que voy a usar para que no te pueda resistir en aplicar a los partidos y puedas salir como todo un crack. En la jugada número 5, amigos, hacemos un cambio de dirección brusco que dejará confundido a tu rival y podrás llevártelo de tu lado no dominante, quedando como todo un campeón. Y recuerden, amigos, practicar estos 5 regantes para que te puedas llevar a tu rival y puedas ser el rey de la cancha. Y hablando de fútbol, amigos, queremos anunciar sobre nuestra dinámica que hicimos exclusiva de fútbol para llevarse a la playera oficial de Titanes. Y el ganador de esta dinámica es... Daniel Barra Daz, amigos, eres el afortunado ganador de la playera oficial de Titanes. Por favor, director, aplausos, aplausos, por favor. Demostró, amigos... ¿Qué demostró, amigos? Su punch, su creatividad. Su video estuvo increíble, ¿verdad? Muchas ganas, le echó muchas ganas. Muchas gracias a todos por haber mandado su video. La verdad, los estuvimos viendo y están increíbles todos, pero este crack, la verdad, se la llevó completamente. Y, amigos, los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, ya sea personales o la de Titanes, porque vamos a estar regalando producto oficial de Nike. No olviden regalarnos su gran amor con ese poderosísimo like, amigos. Y recuerden, yo soy el Kati. Yo soy el vecino. Y nos vemos en un próximo video. Bye.